Un momento, tenemos un mensaje para todos aquellos que están buscando un nuevo planeta y dan el nuestro por perdido. ¿Qué pasa? ¿Que ya nos rendimos? ¿Ya nadie cree en nuestro maravilloso planeta? Yo confío. Porque cada día estamos mejorando la educación de más de 100.000 niños y jóvenes en exclusión social. Y logrando que miles de personas con discapacidad puedan conseguir un empleo. Yo confío. El acceso a una revisión médica es ya una realidad para muchos que antes no podían. Yo confío. Porque aquellos que se han sentido solos cada vez están más acompañados. Yo confío. Porque cada vez son más los que están recibiendo apoyo nutricional. Sí, nosotros confiamos. Porque los miles de voluntarios de Fundación MAFRE que estamos repartidos en 27 países del mundo no damos el planeta por perdido, sino que vamos a hacer de él un lugar mejor. Fundación MAFRE. Construyendo un futuro más humano.